Para que su negocio sea rentable, alquile oficinas en el edificio SFC con una céntrica ubicación en O Barrio y al superprecio de 20 dólares al metro cuadrado y con dimensiones desde 108 a 450 metros cuadrados. Asegure su negocio y alquile en el SFC en O Barrio. Contáctenos al 302-2720 en Entorno Urbano Bienes Raíces.